Patricio, ¿han confirmado finalmente que hay que caer en el cuerpo? Sí, por parte de lo que es los médicos y todos se han confirmado por las huellas digitales que ya hoy pasaron el comunicado de parte de Fiscalía, también creo que ya confirmaron también así que sí, por una parte sí, ya está como confirmado Bueno, ¿esto no te deja tranquilo? No, para nada No, no, esto es el empiezo nomás, nada más Cuando se aclarezca todo recién, vamos a ver Una vez que se aclarezca todo, sí Pero en sí también da mucha bronca, mucha impotencia porque fue todo un mal manejo en todo sentido Desde las mentiras que daban hacia el gobierno, no sé a quién quieren mentirle porque que digan que habían 40 personas buscando a Micaela, rastrillajes y todo y la cantidad de, supuestamente, personas buscando y que no había ni siquiera la mitad Eso ya es una mentira y supuestamente nosotros es lo que estamos mintiendo Así que no me deja nada tranquilo, esto se va a seguir Ahora, ¿cómo seguir, Patricio? ¿Cómo exigirle a...? Exigir de alguna forma esto que se aclarezca No puede ser que haya tanta indificiencia de todo Si entregó tanta información o ellos todavía tenían tanta recaudada información de alguna forma u otra, tenían y que no se hizo nada todavía Porque uno llega a pensar, murió una chica del alto, entonces es una más Sí, sí, más vale que sí, eso sí es verdad Entonces es como que no fuera nada, pareciera, ¿no? Claro Pero si uno ve, ella, Micaela, tiene tres hijos a la cual hay que dar respuestas Y como es este cartel que yo tengo en mano ahora y que se le sacaron fotos Es verdaderamente fiscales, jueces, denle respuesta a mis hijos Como decía la vecina, ¿no? Vecina, como decías No, yo... No, Riga, si hubiese sido una rica, seguramente hubiese habido otra movida Obviamente, porque Micaela era del 2 de abril, porque era del alto, no la buscaron como debía Claro, ese es el tema Es así, lamentablemente tenemos que decir que es así porque éramos nosotros los que andábamos buscando con sol, con lluvia, con frío, con calor y la policía nos miraba de arriba de un auto como... Era nomás nosotros lo dimos A ver, tomándonos el pelo ¿Qué están haciendo estos negros? Claro, mirá como se revuelcan No nos estábamos revuelcando, nos estábamos buscando una vida Ahora, esto trae impotencia, bronca, indignación, de todo un poco Sí, sí, de todo un poco Pero por sobre todo es dolor Dolor por los hijos Dolor por Patricio Dolor por Jessica Dolor por Teresa Yo la verdad que hoy no tengo cara para mirar a sus hijos Porque hasta antes de ayer estuvimos con Milagros buscando a su mamá Y ella estuvo entregando afiches Y me decía, Miriam, Miriam, ahí viene uno, danme un afiche Entregábamos volantitos con la foto de Micaela Y como le explicamos hoy a Milagros Que lamentablemente todavía no nos animamos a decirle nada Que su mamá está en la mordida ¿Vos sos pariente o amiga de...? No soy mi pariente ni amiga Simplemente soy una vecina que se acercó a colaborarles desde un primer momento Ojalá que sigan todos Gracias Gracias a vos ¿Tu nombre es...? Miriam Gracias, Miriam De nada Gracias, Miriam